¡Bájate! 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 Pero de mí no quiera o no quiera, siempre es un trazado Y es que no puedo para vivir sin mí... ¡y sin mí no puedo! Yo quiero vivir de tu lado, de a tu lado con el po Y es que no puedo para vivir sin mí... ¡y sin mí no puedo! Quieres que no te importa mis sentimientos Quieres que no cuándo llame de cinturón Quiero que no cuándo Quiero que no cuándo Quiero que no cuándo Quiero que no cuándo Si tengo frío, qué sé la rima Si tengo sueño, ahí vuelvo a estar, si tengo hambre de esa manzana Si soy pregunta, eres respuesta, aquella vuelta que a pesar de todo siempre sigue abierta Y más te abro y más te pierdo, y te hago daño y te arrepiento Y te voy todo y te roto, y te proyecto en mis pensamientos Y si me faltas, si no tengo, no me separas hasta que tú vuelvas hasta que tú regresas Y es que no puedo salir, si no me pido, si no me acuerdo Quiero irme de tu lado, que a tu lado vuelvo Y es que no puedo salir, si no me pido, si no me pido, si no me acuerdo Y es que no puedo salir, si no me pido, si no me pido, si no me pido, si no me pido Gracias Gracias